de la noche de anoche y de parte del día de hoy. Bueno, sí, la metida de pata, la metida de pata del final del concurso Miss Universo. Había muchos dominicanos conectados viendo el concurso. Sí, bueno, todo el país. Sí, porque la candidata dominicana llegó bastante lejos. Clarisa, que hay que felicitar, oye, hay que empezar con esa nota. Sí, yo creo que sí. Hay que felicitar a Clarisa Molina, que lo hizo maravillosamente. Antes de ponerme la metida de pata del pobre, ¿cómo es? Harvey. Steve Harvey. Steve Harvey. A Clarisa Molina, felicidades, lo hizo con una gracia y una elegancia y un dominio del escenario. Lució hermosísima y llegó lejísimo. Ya después que dio el segundo paso de llegar a las finalistas, finalistas, ya ganó, para nosotros es nuestra Miss Universo. Bueno, pues el tema es que cuando estaban ya en el momento de anunciar la ganadora con Miss Colombia y Miss Filipinas agarrada de las manos, bueno, ya ustedes saben lo que sucedió. Steve Harvey confundió, dijo él, fue un error de él. Fue un error de él. Él admitió y dijo el nombre de Miss Colombia cuando la ganadora era Miss Filipinas. Y la verdad es que ahí se vivió un momento muy incómodo. Muy incómodo para él, muy incómodo para la Miss Colombia. Para la pobre colombiana. Muy incómodo para la anterior Miss Universo que tuvo que quitarle la corona. Claro, y para la Filipina también inmediatamente empezaron las especulaciones. Si eso había sido preparado o no había sido preparado. Si la mano de Donald Trump estaba detrás de todo esto. Donald Trump dijo que él vendió eso a un precio récord hace seis meses. Sí, exactamente. Bueno, pues, ¿por qué se especulaba eso? Porque como Donald Trump ha dado declaraciones últimamente que van en contra de la comunidad hispana. Yo te la doy y yo te lo quito. Yo te tomo la corona y yo te la quito. Entonces se decía, mira, eso tiene que estar la mano de Donald Trump detrás de esto. Hoy él, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho esto, que él vendió el concurso hace seis meses y que si hubiera estado en sus manos, eso no hubiera sucedido. La cara de Paulina Vega era un poema. Cuando llega entre las dos y le pone la manito por atrás a la Miss Universo colombiana, porque se habían abrazado con saltos y todo, una alegría de Colombia a Colombia. Algo también que no recuerdo si había pasado en Miss Universo alguna vez. Pero yo quisiera hablar del presentador, porque mucha gente se ha burlado, se ha mofado cruelmente. Es verdad que puede ser gracioso para mucha gente, porque es algo que nunca ha visto. Hay gente que se burla de los concursos de belleza. La mayoría de las personas ven los concursos de belleza por el morbo, esperando el momento que una tropiece. Los concursos de belleza, todo, mamá. Bueno, sí, todo. Esperando el momento en que alguna de las candidatas tropiece o que meta la pata en una de las preguntas. O que la presentadora meta la pata. Eso es así. Solamente los Oscars lo vemos con respeto. Pero aún así, aún así también. Pero por eso es que la sesión de preguntas y respuestas es la más esperada, porque está todo el mundo esperando a ver cuál va a ser la metida de pata. Una cosa que a mí me llamó la atención, las respuestas fueron bastante buenas en general. Las candidatas mujeres bastante inteligentes. O la filipina, la más inteligente definitivamente, o por lo menos la que mejor y más fácilmente se expresaba junto con la norteamericana. Que me sorprendió que también era una mujer bastante inteligente. No me sorprendió, perdón. Vamos a decir que no es común ver a las mises en un momento tan tenso, dar respuestas coherentes. Y todas fueron más o menos coherentes. La colombiana definitivamente era una mujer espectacular. Pero la filipina era la favorita desde el momento en que dio esa primera respuesta, yo creo. Y antes con esa elegancia, ese peso y esa clase, ese saber estar, como dicen los españoles. Pero hay algo que yo quiero decir de Steve Harvey. Y es que a mí me dio muchísima pena. Yo no me pude reír de él. No me pude reír. Porque en lugar de yo ver a un hombre que dijo, bueno, yo me equivoqué, la primera finalista es esta y la reina es esta. Y buenas noches. Él se preocupó por los abucheos del público cuando le quitaron la corona a la colombiana para dársela a la otra. Cuando sabían que se la iban a quitar. Y él decía, no lo paguen con las chicas, ellas no tienen la culpa. El concurso tampoco. Ha sido una noche maravillosa. Es mi responsabilidad. Es mi culpa. Cuando ese hombre llega caminando arrastrando los pies. Qué momento. Qué momento. Yo decía en algo que puse en internet, cualquier buen profesional se equivoca. Cualquiera. Y muchos de los que andábamos criticando, yo me incluyo porque hay que decir, hay que decir, hay que incluirse para no sonar o no. Pero mucha de la gente que estaba criticando, había muchos comunicadores también. Todo el mundo se ha equivocado, señores. En televisión. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo en televisión a nivel mundial que en una televisión local. Pero reconocerlo con esa humildad y esa caballerosidad, pensando en otros antes que él. Eso es un buen ser humano. Eso solo lo hace un buen ser humano. Eso sí. Oye lo que él dijo. En las redes sociales lo han acribillado. Los memes. Montones de memes. Sí, inmediatamente salieron memes con Pablo Escobar y demás. Yo cometí un terrible error esta noche. Eso lo puso en su Facebook, anunciando a la candidata equivocada, a la primera finalista equivocada. Sé cuánto orgullo ponen muchos países, sus fanáticos y más y sobre todo las concursantes en preparar esta noche. Espero que me puedan perdonar. Todas las participantes fueron increíbles. Y yo quiero específicamente disculparme con Miss Colombia y Miss Filipina otra vez desde el fondo de mi corazón. Representaron también a sus países, a sus familias y a ustedes mismas. Señores, dejen ese pobre hombre tranquilo. Ya no pongan más memes. A propósito de las redes sociales, vamos a cerrar con el monoticón de Yeralogando que precisamente es eso.